... Proponemos para el sábado 24 de marzo el Maratón Messier, una auténtica cacería de objetos de cielo profundo que todos los años realizan miles de aficionados a la astronomía repartidos por todo el planeta. Tanto la fecha como la fase lunar favorecerán la observación del mayor número de objetos del catálogo Messier en tan solo una noche. El Cielo Norte Mirando hacia el cielo norte, la constelación de Leo, el León, se encuentra este mes muy alta en el cielo. Su estrella más brillante, Régulo, situada a solo 85 años luz, tiene un brillo blanco-azulado representativo de las estrellas de clase B. Se trata en realidad de un sistema estelar cuádruple que se aleja de nosotros a 4 kilómetros por segundo. Gamma Leonis o Algieva, la melena del León, es una estrella doble visible al telescopio como dos luceros amarillentos muy próximos entre sí, pero con el tiempo su separación irá aumentando. Para su componente menor, Gamma Leo B, se ha calculado un periodo orbital de 600 años. En Gamma Leo A se descubrió hace poco un planeta 8 veces mayor que Júpiter que orbita en torno a la estrella. Volvemos ahora a utilizar Régulo como estrella guía para buscar los objetos de cielo profundo más destacados de esta constelación. Si trazamos una línea entre Régulo y Denébola, la estrella beta de Leo, nos encontraremos a lo largo de su recorrido una serie de galaxias. A mitad de camino se encuentra un vasto campo de galaxias entre las que destacan M95, una espiral alargada. Junto a ella más brillante se encuentra M96 y un poco más al norte las galaxias M105 y NGC 3384. Todas son visibles con telescopios de diámetros superiores a 80 milímetros. A un tercio de distancia de Denébola y muy cerca de Chertán, la estrella Z de la constelación, encontraremos al famoso triplete de Leo, un conjunto de tres galaxias situado a 20 millones de años luz que es visible con prismáticos. Dos de ellas, M65 y M66, aparecen muy juntas y una tercera, NGC 3628, está un poco más alejada, pero relacionada gravitacionalmente con las otras dos. Marte estará muy próximo a este grupo durante los primeros días del mes. Mirando hacia el sur, nos centraremos en las constelaciones Pixis, la brújula, Antlia, la máquina neumática, y Pictor, que representa el caballete de un pintor. Para localizar Pixis, nos ayudará la estrella más brillante del cielo, Sirio. Dibujaremos una línea imaginaria que cruce la constelación Pupis a través de su estrella Kappa. Prolongando en línea recta esa misma distancia, llegaremos hasta la alfa de la constelación Pixis. Esta es una constelación muy difícil de observar a simple vista, cuyas tres estrellas más brillantes rondan la cuarta magnitud. A medio camino entre alfa y gamma, utilizaremos unos prismáticos para acercarnos a la estrella Z de Pixis, donde se encuentra el cúmulo abierto NGC 2627. Necesitaremos telescopios de aperturas superiores, a los 150 milímetros, para observar el cúmulo abierto de estrellas de décima magnitud, NGC 2818A. Hacia la parte occidental del cúmulo, se localiza una estrellita que realmente es el centro de una nebulosa planetaria, NGC 2818, cuya observación representará un auténtico reto para los astrónomos aficionados. Alzamos nuestra mirada hacia el cénit. Justo encima de nuestra cabeza se localiza Antlia, la máquina neumática, una constelación también visible este mes en latitudes medias del hemisferio norte. Ahora intentaremos localizar a la estrella más brillante de esta constelación. Dibujaremos un gran arco de círculo máximo que cruce de suroeste a noroeste, desde Riegel de Centauro hasta Proción de Canis Minor. A mitad de camino entre estos dos brillantes luceros celestes se encuentra la estrella de cuarta magnitud Alfa de Antlia. Entre las galaxias que pueblan esta constelación, la más accesible visualmente es NGC 2997, una hermosa espiral donde se distinguen perfectamente sus brazos y el bulbo central, en cuyo interior se encuentra un agujero negro con una masa millones de veces mayor que nuestro Sol. Bajaremos nuestra mirada en dirección suroeste pasando por la brillante Canopus de la constelación Carina hasta llegar a la constelación Pictor que representa el caballete de un pintor. La proximidad de Beta Pictoris a sólo 55 años luz de nosotros ha permitido detectar la existencia de un disco protoplanetario que la circunda. Dentro de mil millones de años, cuando ningún ser vivo pueda habitar ya la Tierra, el polvo y rocas de este gigantesco disco formará planetas y quizás la vida surja en alguno de ellos. La estrella CAPTAIN, una enana roja visible con telescopios, es la segunda estrella con movimiento propio más rápido que se conoce. Este vídeo muestra un desplazamiento de 27 segundos de arco en tres años de seguimiento, es decir, se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Algunos astrónomos creen que esta estrella ha sido expulsada del cúmulo globular Omega Centauri debido a su interacción gravitatoria con la Vía Láctea. En esta constelación podremos observar con mucha dificultad a la galaxia enana irregular NGC 1705, alejada de nosotros 17 millones de años luz. Para localizarla, tomaremos como referencia a la estrella Iota Pictoris de sexta magnitud. A tan solo 30 minutos de distancia, la misma que ocupa la Luna llena en el cielo, se sitúa esta débil galaxia de magnitud 13 que forma parte del grupo de galaxias del dorado. El 20 de marzo comienza oficialmente del equinoccio de otoño. La inclinación del eje terrestre combinada con el movimiento de traslación alrededor del Sol produce el cambio de las estaciones. La altura máxima que alcanza el Sol a mediodía marcará el tiempo que tarda este en recorrer la eclíptica. A mayor altura, el Sol tardará más tiempo en recorrerla y calentará más la superficie del lugar. Cuando en el hemisferio sur el Sol alcanza su altura máxima es el verano austral. En el hemisferio norte, por el contrario, la elevación del Sol sobre la eclíptica será mínima y se producirá el invierno boreal. En otoño, la posición del Sol provoca que la duración del día sea igual a la de la noche, por eso se denomina equinoccio. Este mes observaremos las efemérides celestes desde Gran Concepción, en Chile, a orillas del Océano Pacífico. Las noches de marzo estarán dominadas por Marte y Saturno, muy altos en el cielo. Marte irá por delante y lucirá con un brillo rojizo en contraste con el amarillento Saturno. El 3 de marzo, Marte estará en oposición, es decir, la Tierra se encontrará entre el Sol y Marte. En esta posición, el planeta rojo será visible durante el máximo de horas nocturnas y se situará a unos 100 millones de kilómetros de distancia, algo más próximo que en otras ocasiones. Estas circunstancias lo harán especialmente brillante y merecerá la pena observarlo con telescopios. El 7 de marzo, la Luna llena y Marte pasearán juntos por los dominios de la constelación de Leo. El 11 de marzo, Saturno y la Luna se encontrarán muy próximos sobre la constelación de Virgo. En la puesta de Sol del 13 de marzo, Venus y Júpiter estarán en conjunción según nuestra perspectiva terrestre, separados tan solo por tres grados celestes. Júpiter se despide de nosotros hasta el mes de junio, cuando de nuevo aparecerá en los amaneceres del invierno. Del 25 de febrero al 22 de marzo se produce la lluvia de meteoros Gamma-Nórmidas, cuyo radiante se encuentra en la constelación Norma, siendo el pico máximo el día 14 con una tasa aproximada de seis meteoros por hora. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies. ¡Suscríbete al canal!